Los egresados brindándoles beneficios y nuevas oportunidades. Desde hace seis años hemos alcanzado metas extraordinarias y creamos la más valiosa red de profesionales del país. Por primera vez el programa formó parte del Plan Global de Desarrollo. La red nacional se consolidó y en el año 2021 abrimos las puertas a la primera feria laboral virtual con más de 5.000 participantes y más de 2.000 vacantes para nuestros profesionales un año. Para su segunda versión, este escenario superó las expectativas. Contamos con más de 7.000 vacantes y la participación de más de 6.000 profesionales analistas. No paramos, fortalecemos vínculos, creamos políticas y nos expandimos a más de 170.000 miembros. Creamos nuevas alianzas con diversos beneficios en productos y servicios para nuestros egresados. Somos la red de la comunidad de egresados un año. Nuestro camino continúa y nuestros propósitos crecen. Síguenos para conocer más sobre nuestros logros, nuestros próximos eventos y otras acciones. Sigamos creciendo y construyendo sueños un año. Somos comunidad, somos egresados un año. El área de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la ééna Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un gran reto principalmente porque estamos en un mundo mucho más dinámico, cada vez más acelerado, demanda reacciones y respuestas mucho más efectivas. Y esto en principio es sobre todo un mecanismo ni siquiera de generación de nuevas iniciativas, sino de supervivencia. Porque nuestro entorno altamente digitalizado nos permite encontrar muchísimas nuevas opciones que facilitan la vida de nuestros usuarios, de nuestros clientes, pero que a su vez también suponen retos para estar, digamos, al corriente o en la cresta de la ola desde una perspectiva organizacional. Entonces, muy, muy vinculado con este tema y vengo a contarles justamente un poco desde mi experiencia, desde la práctica que hemos hecho en todos estos años en distintas escalas académicas y organizacionales, cómo nosotros hemos desarrollado nuevos productos, nuevas ventajas usando un insumo fundamental, que son los datos. Entonces, ¿no? Entonces, nuestra conversación va a estar como en torno a ese concepto y se va a dividir como en dos momentos importantes. En un primer momento vamos a presentar algunas cifras de contexto sobre percepción empresarial en torno a la importancia que tienen los datos en la generación de ventajas competitivas. Eso nos va a servir para ambientar un poco cómo se lleva a cabo ese proceso en el nivel organizacional. Y en la parte final vamos a hablar un poco de cuáles serían esas prácticas, ¿no? Digamos que nuestra conversación nos permite primero entender bien el qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de los datos y su rol en la innovación y en la generación de valor, pero también nos va a permitir entender algunas pautas básicas de cómo podemos llevar ese proceso. Entonces, comencemos. Esta lámina que estoy proyectando tiene un resumen de cifras de algunos estudios muy importantes en el ámbito de los datos. Principalmente, uno de ellos es un estudio realizado por Gartner. Gartner, para quienes conocen esto en el ámbito tecnológico, es un referente importante. Es una de las empresas de consultoría y análisis más importantes del entorno tecnológico actual y emite estudios para análisis de tendencias sectoriales en tecnología anualmente. Y en uno de sus últimos estudios relacionados con los datos y con el campo de la analítica, que es el que corresponde al aprovechamiento de los datos como recurso, señala varias cosas importantes. Primero, un 88% de las empresas que encuesta Gartner, es una base de alrededor de unas 5.000 empresas, sostiene que esas capacidades analíticas, el aprovechamiento de los datos, son cruciales para sobrevivir en el mercado. Y que aproximadamente un 67% de las empresas encuestadas considera que los datos son el insumo principal para sus ventajas competitivas. Entonces, estamos teniendo de cuenta aquí que no estamos hablando de algo reciente, no estamos hablando de algo emergente, estamos hablando de que la analítica como proceso de aprovechamiento de los datos es crucial, está inserta en la cotidianidad de las empresas y hace parte ya de un proceso de negocio establecido que es esencial para mantenerse y para desarrollar. Sin embargo, muchas de las empresas aún ven retos en ese proceso y ahí es donde vamos a empezar a nosotros, empezar a nosotros a profundizar, ¿no? Primero, porque no todas las empresas consideran que las inversiones que hacen en datos son amortizables, es aproximadamente un 31%. Expliquemos un poco eso. El hecho de que nosotros hablemos de que los datos son amortizables nos implica pensar inmediatamente en los datos como un recurso organizacional. Así como en una actividad productiva nosotros empleamos maquinarias, insumos y capacidades humanas, los datos pueden ser vistos de esa manera. De hecho, un factor clave de éxito para que los datos puedan ser aprovechados en la generación de ventajas competitivas es empezar a entenderlos como un activo desde la definición contable de activo que supone cualquier recurso que la organización puede utilizar para desarrollar su actividad productiva. Lo que sucede es que esos activos, para que tengan valor, deben ser productivos y la productividad del activo va a estar dada en la medida en que la organización tenga la capacidad para poderlo aprovechar. En este caso, eso va a implicar tener unas tecnologías, unos procesos de negocio y un talento humano capaz de poder aprovecharlo. Y esas inversiones en datos en muchos casos no se ven como tal. Los empresarios las suelen percibir como gastos cuando no hay un proceso adecuado de gestión. Que suponga, por ejemplo, entender que si bien los datos es costoso mantenerlos porque a los datos hay que pagarles almacenamiento, hay que pagarles seguridad, hay que pagarles actualización, pues se puedan utilizar adecuadamente para generar valor. Por eso, es poca la proporción de empresas que si bien entiende la necesidad de los datos, ha podido orientar sus modelos de gestión a ese proceso. Y aquellas empresas que hacen parte de ese grupo que han logrado hacer esa transición, están mostrando desempeños mucho mejores que aquellas empresas que aún lo están haciendo en ese proceso. Tal es así que las cifras de los mismos estudios que ponemos aquí nos muestran que alrededor de un 46.9% de esas empresas ya maneja los datos como un activo estratégico de negocios, pero apenas un 31% de esas empresas considera que ha pasado a un modelo de gestión basado en evidencia. Es decir, donde los datos juegan un rol central o preponderante. Estas cifras se ven aún más vinculadas con todo el plano de oportunidad que nos muestra que un 73% de las empresas identifica que sus proyectos empiezan a generar resultados medibles, si bien apenas un 28.3% de esas empresas siente que está construyendo una cultura de datos. Todas estas cifras, ¿para qué? Para poner de cuenta primero un panorama supremamente fértil en generación de valor. Una gran cantidad de oportunidades para aprovechar tecnologías, datos y recursos que nos sirvan para construir valor. Pero en el cual necesitamos aunar esfuerzos, seguir formato talento, seguir implementando y aprovechando la tecnología para que esta nos pueda acompañar. Entonces, con esa información nosotros podemos complementar algunas proyecciones. Y en el mismo estudio se señala que para el año 2028, en cuatro años, nosotros necesitamos primero crecer hasta tres veces en la demanda de expertos de estas disciplinas. ¿Por qué? Porque las organizaciones se ven cada vez más abocadas a usar los datos y repensar sus modelos de negocio en esa dirección, basado en la importancia que tiene en los procesos de innovación. Y esos procesos de innovación de los datos no solo se reflejan en el valor que pueden generar a los procesos de negocio, sino que también los datos ayudan a que financieramente la organización, cualquier empresa, sea mucho más valiosa. El estudio señala que aproximadamente las empresas podrían lograr el doble de valor comercial a través del recurso de los datos. Estos casos abundan dentro de nuestro contexto actual de compañías que han logrado niveles enormes de valoración corporativa, de valoración financiera, debido a que cuentan con activos de datos muy poderosos. Tal así que no solo las hace muy atractivas para inversionistas, sino que esos datos se vuelven una piedra angular en la construcción de un patrimonio corporativo. En adición a eso, también los datos juegan un rol clave en el desarrollo de la inteligencia artificial. A mí me gusta presentar este tema de la inteligencia artificial acá en una dirección. Este tema, lo que sucede es que es un tema muy susceptible o muy permeable a las modas, a todo el hype y a todo el furor que está generando en distintos medios. Y la inteligencia artificial, desde un punto de vista de datos, es visto como una de las capacidades superiores de lo que se puede lograr con los datos. Muchas de las empresas hoy ven con urgencia el desarrollar e implementar soluciones de negocios basadas en inteligencia artificial. El estudio señala que hacia el año 2028, alrededor de un 55% de las empresas habrá integrado dichas soluciones, pero desconocen en buena medida que para poder llegar a hacer ese aprovechamiento de la inteligencia artificial, antes de correr, hay que aprender a dar pasos y caminar. Y supone construir unas capacidades basadas en datos que faculten la construcción de ese tipo de procesos. Usando un poco una frase de Sherlock Holmes, de los libros de Sherlock Holmes, se podría hacer la analogía de que no se pueden construir ladrillos sin arcilla. Y en este caso, la arcilla son los datos. Y si yo quiero modelos basados en tecnologías de alto desempeño, como la inteligencia artificial, lo primero que debo hacer es tener unos datos sólidos. Además, porque también el entorno está cambiando en la forma como los usuarios proveen y se relacionan con los datos. De hecho, el mismo estudio señala que nosotros debemos prepararnos para procesar datos diferentes a los que ya estamos acostumbrados, dado que alrededor de un 70% de las consultas que se hacen en la web ya no se hacen con búsquedas tradicionales, como las hacíamos en Google usando términos de búsqueda, sino que se empiezan a utilizar mucho más mecanismos de datos no estructurados, como las búsquedas de lenguaje natural y las búsquedas por voz, como las vemos en plataformas, como Alexa, como Siri, o como las hacemos en aplicaciones de inteligencia artificial generativa, como los GPTs, sea cual sea su fabricante. Entonces, lo que tenemos es un entorno crítico, un entorno donde hay potencial y oportunidades, pero donde tampoco nos podemos rezagar del propósito. Dado eso, pues nosotros vemos que todo este tema de la analítica de datos está en un boom, ¿cierto? Y debemos entender que ese proceso nos ayuda a hacer ese tránsito de poder utilizar datos para generar ventajas. La analítica se define como un proceso que permite a las organizaciones convertir hechos que son datos en información y esa información en conocimiento para tomar decisiones estratégicas. Colectamos una enorme cantidad de datos de todo tipo, pero los utilizamos de una manera absurda. ¿Por qué? Porque no contamos con las tecnologías, los procesos y las capacidades necesarios para poderlos procesar en muchos casos. Esta es la sobreabundancia de datos, que en muchas ocasiones se debe priorizar, y eso contrasta mucho con una situación que nosotros vivíamos hace 20 años, en donde más bien el entorno de datos era limitado. Hoy, la sobreabundancia de fuentes, de medios digitales, de bases de datos transaccionales, implica es construir una capacidad para utilizarlos. La falta de datos, la escasez de datos, dejó de ser un pretexto y empieza a ser es más bien lo opuesto, ¿no? ¿Cómo puedo tratar de aprovechar al máximo la cantidad de datos que me genera el entorno para lograr acciones o respuestas más rápidas en términos de adaptación? Y eso, pues, nos va a implicar que nosotros hagamos un proceso de tránsito que cada vez es más acelerado, pero que nos sirva para entender cómo podemos desarrollar esa capacidad. ¿Qué significa esto? Pues, no todas las organizaciones de entrada están en capacidad de poder aprovechar los datos para crear esas ventajas competitivas. Como todo, hay que seguir un proceso, un camino. Y ese camino desde la teoría, nosotros lo hemos marcado en cuatro grandes etapas que nos permiten desarrollar esas capacidades analíticas. Noten que aquí nos empezamos ya a alejar un poco de esos qué, de esas definiciones, y empezamos a avanzar un poco hacia los cómo. Y si tuviéramos que coger un número de empresas y ubicarlas en cada una de estas cuatro etapas, podríamos afirmar con certeza que la gran mayoría de ellas se ubicaría en los dos primeros niveles. Son empresas que cuentan con datos, cuentan con capacidades analíticas básicas que les permiten lograr análisis de tipo descriptivo y causal. No habría por qué señalar de ninguna manera que eso es negativo. Es el proceso normal de tránsito que toda organización debe hacer para evolucionar esa capacidad. Pero en esos dos primeros niveles, descriptivo y causal, usualmente las empresas están dando miradas hacia el pasado, principalmente en el nivel descriptivo, o hacia el presente, que es el nivel causal. Construyendo, por ejemplo, métricas, indicadores, mediciones de entorno digital, monitoreando campañas, entendiendo la forma como se relacionan distintos tipos de datos. Y eso va a obligar a que dentro de esos métodos se hayan apropiado algunos métodos o técnicas para analizar. Pero, si nosotros queremos llegar a donde se encuentran las ventajas competitivas basadas en datos, no nos podemos quedar en esos dos primeros niveles. Lo que va a suceder es que debemos transitar hacia el nivel que llamamos nivel predictivo y nivel prescriptivo. ¿Y qué significa eso? Significa principalmente dos cosas. En primer lugar, empezamos a cambiar los patrones de preguntas que hacemos a través de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, por ejemplo, en una organización, en los niveles descriptivos causales, nosotros nos preguntábamos cosas como ¿cuánto vendimos ayer? Eso es una pregunta de nivel descriptivo, ¿cierto? O a nivel causal. Bueno, ¿y qué explica que en esta tienda hayamos vendido menos? ¿Cierto? ¿Y qué explica que en esta otra tienda hayamos vendido más? Esos serían ejemplos de preguntas de tipo causal. Ya no nos quedamos solamente en esas preguntas, sino que nosotros, por ejemplo, vamos a empezar a ver preguntas más evolucionadas, las de nivel predictivo, que tratan de anticiparse al comportamiento futuro. Entonces, la pregunta ya no va a ser ¿qué fue lo que pasó en esta tienda ayer que no vendimos tanto? Sino la pregunta será ¿qué tenemos que hacer para que nosotros mañana podamos vender más que hoy? ¿qué tenemos que hacer para que mis clientes respondan de otra manera? Y no solo preguntas, digamos, de ese calibre comercial, ¿no? También podemos tener preguntas que nos ayuden a mitigar riesgos. ¿Cómo puedo anticiparme a un eventual fraude? ¿Cómo puedo anticiparme a un eventual riesgo de que suceda una falla en la operación de la organización? Son preguntas que tratan o propenden por adelantarse a los fenómenos. Las del nivel prescriptivo perdón, predictivo, principalmente buscan pronosticar y las del nivel prescriptivo buscan formular reglas o patrones. Entonces, nosotros vemos esto en casos que son muy comunes hoy en día dentro de los mismos servicios y productos que empleamos. Y vemos que por detrás, de cara a nosotros, son, parecen ser muy simples, pero de cara a lo que las empresas construyen y al proceso que se utiliza para desarrollarlos, pues buscan o necesitan implementar procesos más complejos. Y de eso hablaríamos en ese segundo punto. Empezamos a ver cómo se usan más activamente modelos de minería de datos, modelos de machine learning, modelos de inteligencia artificial, que es donde nosotros realmente encontramos la fuente de la diferenciación. Y eso, ¿por qué? Porque fíjense que si yo me centro en las preguntas de pasado o de presente, cuando yo me centro en esas preguntas, yo voy a responder cosas que ya son sabidas y que le pueden estar ocurriendo a muchas otras organizaciones. Y no está mal mirar el pasado ni el presente. Me da indicaciones sobre cómo estoy desempeñándome, pero mirar hacia el futuro me está dando ideas sobre cómo puedo yo adaptarme mejor a las circunstancias cambiantes. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que ese proceso implica que desarrollar modelos de datos más sofisticados me permite construir ventajas competitivas. Y a mí me gusta sobre todo entender primero bien esa definición, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de ventajas competitivas, encontramos un término que incluso se ha vuelto un poco cliché, ¿no? Se ha vuelto un término que usamos como de una manera ligera sin entender de qué estamos hablando. Y no todas las fortalezas que los productos, que nuestras marcas, que nuestras empresas tienen son ventajas competitivas. Nosotros vamos a definir con claridad que la ventaja competitiva tiene que gozar de tres rasgos. Ser raro, tan raro que sea diferente, ser algo único, porque la única forma en que yo pueda extraer ventajas es que sea exclusivo exclusivo y debe ser algo inimitable, o por lo menos si es inimitable, si es imitable, por lo menos debería poderlo proteger, que es donde entra el rol de la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos al desarrollar una ventaja competitiva? Diferenciación. Ese es el propósito central. Y si yo entiendo la diferenciación, lo que busco es una calidad objetiva que me permita con las tecnologías, con la cooperación, entender mejor lo que el mercado pide. Es decir, que a mí no me interesa necesariamente construir cualquier desarrollo. En conversaciones cotidianas nosotros podemos ver eso. A mí me gustaría que haga un modelo de datos para X cosa. Ah, pero resulta que ese modelo no necesariamente es una ventaja. sería una ventaja si aprovechara los datos de una manera singular. Entonces, un producto que está basado en datos y que debe generar ventajas competitivas tiene tres rasgos. Lo primero es que es un producto de datos que debe ser flexible. Quiere decir que es un producto, por ejemplo, que nunca está terminado. Es un producto que se puede versionar dado que muchos de estos temas vienen de la lógica de la industria y el desarrollo de software. Son productos en los que yo genero una primera versión en la que esa primera versión cumple o se resuelve algunos problemas y mientras esa primera versión se consolida en el mercado voy desarrollando una segunda versión que incluye mejoras o resuelve problemas de las versiones anteriores. Y luego incorporo una versión 3 y una versión 4 y una versión 5 y a medida que voy incorporando versiones adicionales lo que voy es incluyendo no solo nuevas funcionalidades que añaden valor sino que adicionalmente voy resolviendo necesidades que se han identificado sobre esas versiones anteriores. Entonces la flexibilidad me permite entender que ese aprovechamiento de los datos no solo enriquece y mejora el producto sino que es un proceso retroalimentado en el cual el feedback que yo recojo me sirve para rediseñar y adaptar el producto. Lo segundo es que son productos personalizables es decir que si yo desarrollo un modelo de tipo prescriptivo espero que ese modelo por ejemplo dé respuestas diferentes a contextos puntuales o particulares ya hablaremos de un par de ejemplos y el tercero es que esos modelos sean protegibles significa que para poderlos hacer inimitables podría otro si tiene acceso a los mismos datos llegar a ese producto pero para poderlos hacer inimitables desde un punto de vista más rígido los puedo proteger a través de los mecanismos de propiedad intelectual. Entonces lo que nosotros buscamos es que ese producto basado en datos no solo aproveche el poder de los datos propiamente dicho sino que entienda que hay un cambio de paradigma y un cambio de procesos de generación de valor que los clientes valoran en la medida que esos datos se puedan usar para generar propuestas de valor más adaptadas a lo que buscan pero también para que puedan servir para crear éxito empresarial desde la perspectiva de hacer productos más rentables con mayor posibilidad de éxito con mejores curvas de adopción. Entonces podemos ver eso en casos muy sencillos y aquí traigo tres casos pues que son básicamente los referentes globales de esos aprovechamientos. Nosotros tendríamos por ejemplo un primer caso allí como es el caso de Netflix y pues todos sabemos conocemos que el negocio de Netflix está basado en los contenidos pero el negocio de Netflix en los contenidos no sería sostenible si las personas no pueden relacionarse más con la plataforma en términos de sus preferencias y allí es donde entran los datos los datos nos permiten construir sistemas de recomendación como los que utiliza Netflix por ejemplo para sugerirle a los usuarios los siguientes pasos en su proceso de consumo y optimizar las experiencias eso que nos pasa cuando vemos una serie de Netflix la terminamos y al final me pregunta o me dice también te puede interesar esta otra serie las personas que vieron este contenido les gustó este otro contenido también y eso incrementa el engagement incrementa el tiempo que permanecemos en la plataforma y nos hace disfrutar mejor las experiencias eso se denomina desde el punto de vista de datos y todo lo que sucede detrás de él modelos o algoritmos de sistemas de recomendación que proponen a través de la implementación de métodos prescriptivos los siguientes pasos sugeridos para un proceso de consumo y no es algo exclusivo de Netflix podrían decirme bueno también lo vemos en YouTube también lo vemos en HBO también lo vemos en Disney por supuesto también lo vemos en otros servicios como las plataformas de streaming de música también los vemos en los e-commerce como por ejemplo en Amazon Amazon aprovecha todos esos datos no sólo para sugerir los siguientes pasos dentro de su comercio electrónico cuáles son los productos que las personas determinan o arman como canastas óptimas sino que también nos sirve por ejemplo para hacer optimización de la cadena de suministro y allí tenemos una ventaja que no está basada en la parte comercial sino que está basada en la parte de la gestión interna como por ejemplo optimizando el inventario aumentando la disponibilidad de aquellas unidades haciendo pronóstico de cuáles pueden ser esos productos que tienen una mayor rotación y yo debo sustituir rápidamente en el inventario para mantener un proceso de compra activo y de igual manera nosotros lo vemos por ejemplo en otras alternativas como es Google Google pues es todo para todos una compañía referente en este nivel global y Google nos muestra que el aprovechamiento de datos hace parte de su visión la visión de Google sigue siendo muy simple organizar la información del mundo y esa visión y esa misión que Google tiene está basada netamente en los datos ¿para qué? para ofrecerle a los usuarios como nosotros mejores experiencias de búsqueda mejor hallazgo de contenidos una oferta mucho más variada de servicios que ya involucra plataformas tecnológicas y para ofrecerle también a las empresas mecanismos donde pueden usar sus datos para hacer ofertas mucho más ajustadas para personalizar el valor que pueden aportar y demás entonces tenemos tres casos allí famosos a nivel global de cómo se puede representar eso pero ustedes de pronto dirán bueno y esto por qué no lo vemos fuera de los casos del libro y venimos a Colombia y lo podemos ver en compañías como Rappi compañías como Rappi que son ejemplos o referentes en cuanto a su valoración pero que son compañías donde su valoración está basada en la cantidad de datos que genera ¿cierto? lo podemos ver en otras industrias como Laica una industria digital que aprovecha muy bien los datos del segmento de consumidores de las categorías de mascotas y veterinarias para apropiar o hacer mejores ofertas de valor y lo podríamos encontrar en otros sin número de alternativas que implementan algoritmos basados en datos para mejorar recuerden no solo la experiencia sino para optimizar sus procesos internos minimizando riesgos minimizando fraudes minimizando pérdidas entonces esa descripción nos permite a nosotros aproximarnos ahora a lo siguiente y es bien ya sabemos qué es lo que se debe hacer con los datos y entendemos que entonces si usamos la analítica de manera adecuada podemos aprovechar valor de esos datos ¿no? y sabemos también entonces que esos datos representan una gran oportunidad la siguen siendo y que si nosotros nos queremos en algún momento subir en esa cresta de la ola que hoy se llama inteligencia artificial tenemos que hacer un proceso de tránsito en función de los datos para aprender a usarlos y también sabemos que desde las compañías más grandes hasta las compañías más locales hoy utilizan los datos de una manera proactiva para generar valor entendiendo que deben hacer un recorrido que les permita salir de usar los datos del pasado y el presente para usarlos para anticipar comportamientos y proponer o sugerir rutas óptimas para sus usuarios en ese sentido pues las ideas pueden ser abundantes pueden ser múltiples pero nosotros vemos por ejemplo que los algoritmos de ciertas plataformas no son necesariamente públicos un caso muy famoso es por ejemplo el algoritmo que utiliza TikTok TikTok tal vez es el referente global en este momento en eso que llamábamos hace un momento sistemas de recomendación el algoritmo de TikTok de cara a la gente parece ser adictivo y es que le muestra a las personas contenidos muy adaptados que incrementan el tiempo en pantalla y para algunos eso puede tener un doble propósito porque algunos dirán es terrible es terrible que se pueda permear de esa manera pero ese algoritmo que se encuentra por detrás que es tan capaz no es algo público y que permite hacer eso que TikTok siga manteniendo su alto grado de diferenciación más allá de que compañías como Meta traten de replicar el funcionamiento de ese algoritmo o encontrar la manera de poder desarrollarlo eso ese algoritmo es un producto protegible hace parte de la propiedad intelectual de esa compañía y entonces observen que es lo que enfatiza esta lámina esta lámina enfatiza en que el producto analítico es protegible en la medida primero que no sean datos cruz es decir yo no saco nada con tener datos porque es que los datos en sí mismos yo no los puedo proteger los datos crudos sin análisis sin algoritmos sin modelado no son protegibles es más en la reglamentación colombiana y en la global en general los datos en muchos casos ni siquiera son de las empresas los datos de los consumidores son propiedad exclusiva de los consumidores y nosotros como consumidores podemos revocar o autorizar el uso adecuado de esos datos ¿qué es lo que es protegible entonces? es protegible si es un producto analítico de datos procesados como por ejemplo un modelo un algoritmo una metodología de análisis ¿y cómo se pueden proteger esos productos? de tres maneras básicas la primera con los mecanismos clásicos del copyright que básicamente es protección de derecho de autor como lo hacemos por ejemplo en el desarrollo de un software o una herramienta o la construcción de un esquema de bases de datos que utilice algún mecanismo único u original ese es un mecanismo de copyright otro mecanismo que puede ser el mecanismo de patente en donde los productos de datos pues son candidatos a recibir patentes en la medida que impliquen por ejemplo una invención física basada en datos como por ejemplo mecanismos o técnicas de recolección o almacenamiento y en tercer lugar que es tal vez el mecanismo más popular es el uso de las licencias mi compañía desarrolla un algoritmo que permite resolver un problema de negocio optimizar un proceso o evitar un riesgo yo puedo usar ese algoritmo y protegerlo con una licencia y esa licencia me permite a mí si lo deseo comercializarla y compartirla la mayoría de las empresas que trabajan productos basados en datos optan hoy en día por esa modalidad porque les permite además entrar en una lógica que para los datos es muy provechosa que se denomina la lógica de datos abiertos esa lógica de datos abiertos le permite interactuar a la empresa con datos de otros entornos obviamente restringiendo definiendo muy bien qué factores qué partes de esa data puede compartir y a partir de ese proceso negociar con otras compañías el aprovechamiento de métodos modelos técnicas metodologías software que estén basados en ese proceso generando nuevas unidades de negocio generando nuevas entradas de ingresos a partir de la comercialización de ese tipo de atributos de hecho en esta parte final quiero contarles un poco de la experiencia que hemos tenido desplegando y desarrollando este proceso este esquema que ustedes ven acá corresponde a una metodología o un modelo llamado el modelo de olas de McKinsey la famosa consultora de origen norteamericano para qué se usó para una compañía del sector fintech colombiano esta compañía del sector fintech colombiano básicamente trabajaba en un mercado que es el mercado de los giros y los servicios postales y es una compañía que dada los distintos cambios e innovaciones en ese entorno tecnológico vio la necesidad de emigrar al entorno fintech como mecanismo de supervivencia ahí vemos un componente de innovación importante pero una innovación más de tipo adaptativo a un entorno que se mueve en esa dirección y esta compañía empezó a entender que en ese desarrollo digital necesitaba un mayor control sobre sus procesos de datos contaba con unas bases espectaculares que le permitían conocer y monitorear la relación o el comportamiento de los clientes de sus plataformas en alrededor de 13 millones de ciudadanos colombianos con esos datos esta compañía tiene un altísimo potencial de valor y pretendía como objetivo final esto que ustedes ven aquí en la parte superior y que era desarrollar una unidad de negocios basada en datos casi que el objetivo básico para ellos era ser una especie de central de riesgo que le permitiera en población normalmente no bancarizada conocer comportamientos y hábitos de consumo para darles acceso a ese sector pero para poder llegar a ese propósito tuvo que recorrerse un camino y ese camino es el que se manifiesta en las distintas olas entonces ¿qué se necesita para poder desplegar capacidades analíticas centradas en proveer ventajas competitivas? un primer paso que es constante a través del tiempo que es este despliegue de tecnologías personas y procesos con enfoque data centric ¿qué significa eso? que sí hay que implementar las tecnologías pero no significa que se tengan que implementar todas las tecnologías o comprar paquetes grandes en las organizaciones el proceso inteligente es ir adquiriendo o contratando las tecnologías que se requieran en la medida de cada capacidad lo segundo es vincular el talento y el personal adecuado vincular personas en ese proceso no es un proceso fácil hoy hay una altísima demanda de profesionales en este sector es un recurso muy escaso les digo aquí entre nos que además es una actividad muy bien remunerada las empresas disputan recursos en esta disciplina y hace que sea muy difícil contratarlos pero identificando las fases adecuadas una persona puede llevar a cabo ese proceso a través del tiempo y que debe cambiar en la organización cuando decimos los procesos de negocio decimos primero que necesitamos gestión del cambio pero también necesitamos voluntad directiva de querer transformar la organización a ese nivel esas tres cosas son esenciales para arrancar de ahí en adelante el proceso de integración que supone por ejemplo limpieza estandarización definir prácticas gobernanza hacer inventarios y construcción de diccionarios de datos y empezar a generar reportes son productos que significan desde el ámbito de los proyectos se usa un término muy común que son quick wins y son productos que le permiten a la organización empezar a ver el valor que los datos le pueden proveer sin ser productos de alta complejidad pero le permiten empezar a entrar en una lógica de cultura de datos que las personas reconozcan la importancia que tiene ese proceso y tengan ideas novedosas para cómo desarrollar productos o mecanismos que solucionen los problemas habituales de la organización luego una segunda ola que supone la optimización más ligada ya a el nivel predictivo y prescriptivo que veíamos en las en las láminas anteriores en donde se desarrollan modelos de tipo predictivo modelos de tipo prescriptivo donde algo que es esencial para el éxito es que esos modelos prescriptivos no sólo queden en qué bonito es el modelo sino que se puedan automatizar y conectar a otras plataformas de negocio que se puedan por ejemplo usar para desarrollar eventos trigger que son eventos automatizados en donde por ejemplo active el envío de mensajes de texto notificaciones alertas que empiecen a generar valor sobre ese comportamiento si sé que un cliente está a un kilómetro a la redonda por la localización de su gps en el celular yo le puedo enviar un mensaje de ahora que está cerca de mi tienda ¿por qué no vienes y llevas lo de tu desayuno? y ese tipo de mensaje puede modificar la experiencia y activar el mejor desempeño basado en los datos y también la integración de fuentes de datos no estructuradas son tradicionales como empezar a incorporar las rutinas que las personas tienen en redes sociales datos de audio videos textos chats que puedan dar cuenta de otros tipos de conocimiento que sobre todo en estos procesos es muy útil para generar creatividad para poder llegar a esa fase de consolidación de desarrollar esos modelos de negocio en esta compañía particularmente de este caso ese proceso se vivió de la siguiente manera y es que es una compañía que arrancó conociendo muy bien cuánto dinero cada cuánto cómo recibían dinero sus clientes cuál era esa movilidad de las transacciones y empezó a entender por ejemplo patrones de conducta o comportamiento para mejorar la relación con ellos en un entorno digital pero llegó el punto en que su objetivo final era poder monetizar esos datos y esa monetización de datos en que se dio desarrollando una unidad de negocio completamente aislada del modelo de negocio tradicional que estaba centrada en un buro de datos una compañía que le podía permitir a terceros conocer o entender mediante estudios análisis cómo podría enriquecerse el conocimiento basado en datos para desarrollar estrategias de este sector entonces llegaban aliados empezaron a llegar aliados de distintos sectores económicos supermercados aseguradoras queriendo aprender más del segmento de clientes que esta compañía atendía y esos proyectos basados en datos sin transferir propiedad de los datos sin violentar ningún tipo de reglamentación le permitían a la compañía no sólo generar ingresos sino ampliar su base de conocimiento todo esto en un tiempo de despliegue que estuvo alrededor de 18 a 24 meses en donde al final de esos 24 meses ese modelo se consolidó y desarrolló una iniciativa aparte que le permitió encontrar una forma de no sólo generar ingresos adicionales sino de diferenciarse de otras compañías del mismo sector entonces como corolario de esta conversación y de esta presentación antes de concluirla es la invitación a que primero tengamos procesos de capacitación y alfabetización en el conocimiento de los datos entendamos un poco más allá así como lo hemos buscado hacer en este espacio cuál es ese potencial que nos pueden brindar porque hay un foco tan fuerte en ello lo segundo no limitar esa creatividad que los datos nos permiten sino buscar cada vez más que su aprovechamiento nos dé oportunidades para proponer la innovación para encontrar puntos de diferenciación y tercer lugar ¿cierto? establecer modelos de liderazgo de gerencia desde nuestras organizaciones que nos permitan no sólo crear cultura de datos sino adicionalmente desarrollar y modificar la realidad organizacional poniendo a los datos en el centro de ese proceso esto era lo que tenía para compartirles muchísimas gracias a todos y no sé si tenemos tiempo para de pronto para preguntas Ginette tú me dirás claro que sí claro que sí bueno pues Julián agradecerte primero que todo por esa intervención y pues por brindarle al público una información tan relevante en relación al uso de los datos realmente como que se usen para una ventaja competitiva bueno pues a partir de este momento vamos a contar con 15 minutos para atender las inquietudes de los asistentes entonces pueden hacer uso del chat del Meet para dejarnos sus dudas o comentarios o pueden alzar la manito y pues vamos a invitar a Julián a contestar las preguntas del público además les recordamos que en el chat tenemos nuestro enlace de asistencia y de evaluación del evento para nosotros es importante que ustedes compartan sus opiniones sobre los temas y pues el desarrollo del evento entonces pues invitamos al público a que pueda hacer sus preguntas con mucho gusto aquí estaremos vamos a ver tenemos un público tímido pensativo reflexivo a ver ninguna pregunta de pronto de pronto nos surgen ahora puede pasar dos cosas ¿no crees? una o se entendió todo o no se entendió nada espero que sea la primera pero en dado caso y también quisiera allí en el chat dejarles mi correo electrónico si eventualmente hay alguna consulta o alguna inquietud algo que desean explorar adicionalmente desde la facultad de ciencias económicas también estamos trabajando con estos proyectos desde el centro de investigación para el desarrollo CID construyendo también una serie de capacidades ahí hago un poquito la cuña y me robo un minuto para contarles que tanto en los programas de la facultad de ciencias económicas en el pregrado como en las maestrías y doctorados ya tenemos esto en nuestros en nuestros en nuestros currículos estos temas y ha sido un proyecto que llevamos haciendo alrededor de tres años un poco más tal vez cuatro años en donde ya hemos visto muchísimas cosas buenas egresados que están involucrados en estas actividades a nivel sectorial empresas que nos buscan no solo por los estudiantes y egresados que salen de nuestros programas sino también para desarrollar ese tipo de procesos entonces dejar abierta esa invitación allí en el chat he puesto mi correo electrónico pjramires arroba un al punto punto por si alguno de los asistentes está interesado en que tengamos un contacto posterior mil gracias julián muchas gracias por tu tiempo tu conocimiento y bueno como ya lo comentas pueden escribirle a su correo de todas maneras si no en el enlace de asistencia también pueden dejar sus comentarios ah ok pero mira tenemos una pregunta por acá ok bueno de lina maría sanabria lina nos dice cómo se puede aplicar la analítica de datos en campos no tradicionales como las humanidades o las artes espectacular pregunta porque hay una frontera de conocimiento allí que hoy está en un gran avance en un gran grado de desarrollo principalmente por dos cosas porque como ponía un poco en la presentación hay un universo que está por construir todavía en algo que se llama los datos no estructurados que son fuentes de datos no tradicionales principalmente textos audios imágenes y videos entre otros formatos ahí hay una gran beta de trabajo por ejemplo en los campos de humanidades porque permite hacer modelos o mecanismos de analítica completamente diferentes se ha visto ya en algunas aplicaciones basadas en datos por ejemplo los modelos que se utilizan en traducción automática de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ver que algunos videos que ya se publican en redes sociales hacen traducción simultánea o editan para que el audio de las personas pareciese que estuviera hablando en el idioma que uno decida ¿cierto? son aplicaciones basadas en datos también por ejemplo para mecanismos de análisis discursivo también para investigación cualitativa que son muy útiles y también un campo que es muy sólido pero que tiene muchas discusiones de hecho desde el punto de vista desde el punto de vista de la propiedad intelectual es el del arte porque una de las controversias más grandes que se tiene desde la inteligencia artificial es ¿qué sucede si una inteligencia artificial usa los datos que traduce una obra para producir una imagen derivada de ella? ¿cierto? cómo recae el uso de la propiedad intelectual hecho por la inteligencia artificial pero nos habla de un campo muy bonito que es el procesamiento y reconocimiento de imágenes donde las imágenes básicamente son datos cuando nosotros tomamos una imagen la descomponemos en píxeles por ejemplo que son cuadrículas pequeñas y esas cuadrículas en función del tono y la intensidad de la imagen se pueden codificar como números o textos entonces se pueden por ejemplo usar esas secuencias de datos para identificar no solo patrones o hacer recomendaciones sino también por ejemplo para generar nuevas imágenes desde un punto de vista muy de negocio eso hoy tiene un campo y es por ejemplo comunicarle adecuadamente a las personas con el tipo de contenidos que les gusta ver entonces si yo aprendo que una persona por ejemplo le gustan determinados tonos o figuras en una imagen puedo crear imágenes basadas en ese patrón de datos que sean mucho más amenas para su comunicación es todo un tema espectacular y hay mucho trabajo por hacer en él porque la mayor parte de especialidad del uso de los datos en analítica se ve en lo que es lo tradicional los datos estructurados que son las tablas de datos matrices de datos tipo excel pero en esas fuentes usualmente no tan exploradas hay mucho por crecer y las restricciones ya no existen las restricciones anteriores a eso eran tecnológicas porque procesar una imagen requiere mucha capacidad computacional procesar un video igual procesar un audio similar pero el horizonte hacia eso está en que bueno hoy puede usar por ejemplo mecanismos de computación en la nube para hacer un procesamiento mucho más rápido y generar ese tipo de análisis o para generar ese tipo de contenidos basados en ese conocimiento entonces no es de sorprenderse por ejemplo que empecemos a ver cada vez más obras creadas también por la IA procesos editados allí con los riesgos que eso supone pero también procesos de análisis mucho más rápido como por ejemplo para estudios etnográficos análisis de fotografías análisis de videos que son increíbles gracias por la pregunta muy muy interesante bueno muchas gracias y muy interesante José Gilberto Castillejo nos decía que su proyecto está en una etapa no digital pero que los datos son útiles importante sí yo comentaría ya algo que me parece relevante y es que nosotros para poder aprovechar los datos no tenemos que tener proyectos que sean 100% digitales nosotros tuvimos una experiencia muy bonita en Cali hace unos años en donde basado en un proyecto de un estudiante una actividad muy tradicional básicamente un restaurante un asadero de pollo él inició un proceso basado en datos con mecanismos muy simples y no digitalizados recolección de datos por ejemplo con volanteo en una inauguración hicimos incluso un documento muy interesante porque gracias a la experiencia de este estudiante pudimos recopilar cosas como por ejemplo cómo él pudo personalizar las ofertas cómo él utilizó los típicos eventos de lanzamiento de los asaderos que suelen ser basares para recolectar una cantidad de datos de lo que las personas tenían como preferencia en ese vecindario y no tienen que ser cosas de gran escala por ejemplo un temor que se tenía mucho en el caso de él era bueno yo no tengo dinero porque para invertir en una tecnología en un software especializado no necesitamos en las primeras etapas los software más especializados los software incluso son más especializados en el mercado son software libres se pueden usar con unas herramientas adecuadas pero lo que se necesita allí es más ese proceso de voluntad y decir bueno yo con estos datos que tengo al inicio de mi proyecto qué puedo hacer y cómo los puedo usar para potenciar el negocio o la organización o el proyecto de lo que esté trabajando entonces es eso yo creo que hay que tener conciencia de lo que dice José Gilberto que aquí lo veo en el chat y es que los datos en cualquiera de las etapas del proceso son útiles y que lo que va cambiando no son los datos en sí mismos sino las preguntas que les hacemos a esos datos si mis preguntas siguen siendo qué pasó pues de pronto yo no voy a volver a una evolución rápida pero si yo puedo decir cómo puedo usar esos datos para generar algo distinto la pregunta va en camino correcto bueno Julián gracias los datos toda una materia prima y un mundo por explorar para trabajar bueno te agradecemos muchísimo por tu tiempo y agradecemos a los asistentes esperamos también cualquier inquietud estaremos también comunicándola a Julián si la tenemos o le escribirán directamente y bueno continuaremos entonces en nuestro ciclo de conferencias en nuestro evento de innovación y valor en temas también de propiedad intelectual bueno feliz tarde para todos que estén muy muy bien muchas gracias buena tarde gracias prepárate para sumergirte en una historia fascinante en el año 2006 nace el programa de egresados de la UNAM para impulsar el crecimiento de nuestros egresados brindándoles beneficios y nuevas oportunidades desde hace seis años hemos alcanzado metas extraordinarias y creamos la más valiosa red de profesionales del país por primera vez el programa formó parte del plan global de desarrollo la red nacional se consolidó y en el año 2021 abrimos las puertas a la primera feria laboral virtual con más de 5 mil participantes y más de 2 mil vacantes para nuestros profesionales comunales para su segunda versión este escenario superó las expectativas contamos con más de 7 mil vacantes y la participación de más de 6 mil profesionales jornalistas no paramos fortalecemos vínculos creamos políticas y nos expandimos a más de 170 mil millones creamos nuevas alianzas con diversos beneficios en productos y servicios para nuestros egresados somos la red de la comunidad de egresados un año nuestro camino continúa y nuestros propósitos crecen síguenos para conocer más sobre nuestros logros nuestros próximos eventos y otras acciones sigamos creciendo y construyendo sueños un año somos comunidad somos egresados un año Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación 20 6 o ¿ si es lo pronto veo 진 beat hasta ve дж